¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Con todos diferentes remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite Repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Repite ¿Y qué le voy a hacer si yo? Repite las gotas de tu llanto ¿Qué le voy a hacer si yo? De tus gotas minumbre Transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe Como lluvia de primavera Borrando grietas Igualando mareas Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice ¡Oyelo! Somos una marea de gente Con todos diferentes remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Y un mundo repite ¡Oyelo! ¡Ooooh! 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 Y una ola viene y dice ¡Ooooh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!